Veo niños sentados acá al lado tuyo, no sé si tú misma tienes hijos. Caramba, cuán preocupante es que estas cosas pasen. Sí, ahora uno no puede sentarse afuera con los nenes, porque los tiroteos son fuertes, uno agarrando a los nenes, la gente en silla de juego, la gente mayores. No es bueno, es malo. Jessica Alejandro dice vivir en el mismo edificio donde en la madrugada del domingo un hombre fue baleado de muerte por la policía porque supuestamente estaba armado con esta pistola y se negó a soltarla. Trataron hacer su trabajo y su cosa, porque alguien con una pistola también no es bueno, los nenes estaban afuera. La uniformada en conferencia de prensa dijo que recibieron varias llamadas al 911, que reportaban a un hombre aterrorizando a vecinos y al llegar lo confrontaron pidiéndole en repetidas ocasiones que la dejara. Pero detectives dicen que no lo hizo e intentó huir. Fue entonces cuando abrieron fuego. Una testigo que por temor no quiso aparecer en cámara cuenta que el sospechoso apuntaba con la pistola a los que estaban fuera del edificio. Ella se apartó y fue una de las que llamó. La testigo también alega que el hombre le disparó primero a los oficiales y ellos respondieron. Pero el alto mando no corroboró lo dicho. Un informe detalla que solo los agentes dispararon, hiriéndolo en el torso y una pierna. La mujer, que nos dio el video que mostramos, también dice que la policía prestó primeros auxilios al hombre en el piso e inmediatamente llamaron a una ambulancia. Los residentes del edificio quedaron consternados y además furiosos de haber pasado por el momento de peligro. La cosa tan mala para estar sentada afuera en la calle, en frente a donde uno vive, a veces con la renta tan cara, uno no puede sentarse en un sitio lindo. El hecho pasó a eso de las 12 y 30, en el 1875 de la Tercera Avenida en Harlem, ubicado en el Complejo de Viviendas Públicas George Washington. Los vecinos creen que fue un problema de drogas, pero el motivo oficial se investiga. El hombre no sobrevivió a las heridas y fue declarado muerto en el hospital. Uno de los agentes también recibió atención médica porque quedó aturdido por los disparos. En Manhattan, Rolman Vergara, Noticias Univisión 41.